Para la instalación de remaches sólidos necesitamos principalmente una herramienta que se llama la remachadora de golpe. La remachadora de golpe utiliza dos elementos, las buterolas que es la que va a la remachadora a unirse o la que le va a transmitir el movimiento a la cabeza de fábrica. Y utilizamos el otro elemento que son los dobles. Los dobles vienen de distintas medidas y distintas formas para poder ser ubicados en la parte posterior de la cabeza de fábrica. Para cada tipo de remaches y para cada tipo de cabezas hay una buterola distinta. Acá vemos ya instalada una buterola para remachar este tipo de remaches. Cuando ya necesitamos cambiar el tipo de remache debemos cambiar la buterola. Se suelta de esta manera y se intercambia por otra. La remachadora de golpe utiliza dos elementos que se intercambia por otra. La remachadora de golpe utiliza dos elementos que se intercambia por otra.